¿Cuál es el potencial de los espacios para poder abrir los espacios? Con este tipo de actividades y que al final los pudiéramos ver desde otra perspectiva y en clave más positiva, pero sobre todo son espacios que invitan a la contemplación, a la meditación y empezando todo este ciclo de actividades culturales que vamos a tener preparatorias para la celebración de los santos, que mejor inicio que con nuestra orquesta, la orquesta de Córdoba y en este caso la orquesta de cuerda y con un magnífico concierto que nada más que entrar, ya que lo sabíamos, incluso los que lo sabíamos ya nos dejaron como asombrados y estamos deseando que escucharlos porque yo creo que vamos a disfrutar muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música